Bueno, buenas tardes. Se escucha, ¿verdad? Bien, hoy vamos a ver los trastornos depresivos y los bipolares. Hasta la anterior edición, los dos grupos, depresivos y bipolares, estaban dentro de un mismo capítulo en el DSM-4TR, que eran los trastornos afectivos. El DSM-5 los ha separado, es una de las novedades también en este bloque, digamos, y están en dos capítulos separados, ¿vale? Bueno, depresión es uno de los términos también que muchas veces se utiliza y que tenemos que aprender a identificar correctamente, porque a veces se utiliza cotidiana, o sea, coloquialmente, sin mucho sentido con el sentido clínico, ¿no?, que se le da. Por un lado, una cosa es tener depresión como síntoma, que la depresión, el estado de ánimo depresivo, digamos, puede aparecer en muchas otras patologías. Y por otro lado, otra cosa es tener un síndrome depresivo o un trastorno depresivo. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a identificar aquí. Ha habido otras muchas divisiones, otras muchas diferenciaciones que han perdido apoyo. Una de las más conocidas, que os sonará, era la distinción entre depresión endógena y reactiva. La depresión endógena quería decir aquella que fundamentalmente tenía una causa biológica, es decir, que no era desencadenada por ningún estrés o de externo, por ningún factor externo, y reactiva, pues quería decir a que algo había pasado en la vida de esa persona que había desencadenado una reacción depresiva. Esas distinciones han perdido totalmente apoyo y las únicas distinciones que quedan realmente es la del trastorno depresivo y trastorno bipolar. Trastornos depresivos en un capítulo y trastornos bipolares en otras, como he dicho, como las incluye el DSM-5. Y aún así, esta distinción, incluso esta distinción sería también cuestionable, aunque en estos momentos sea la que hay y la que nos tenemos que aprender. Porque, como vais a ver, en los trastornos bipolares también aparecen síntomas depresivos y en los trastornos depresivos, pues a veces también aparecen elementos de agitación. En fin, que es una distinción que los más puristas, digamos, algunos, pues también tendrían dudas y ya veremos al final. Pero hoy por hoy es la que hay. Luego, por otro lado, es un trastorno muy heterogéneo. Pensad que hay nueve criterios diagnósticos, entonces, bueno, en el capítulo os echan la cuenta de hasta cuantas posibles combinatorias, porque luego cada uno de esos síntomas también puede tener algunas variaciones, algunas distinciones, y os echan la cuenta que queda en más de 340.000 tipos de posibles síntomas que podría presentarse la depresión. Por otro lado, no solo la heterogeneidad se da entre los sujetos que padecen el trastorno, también se da a título intraindividual, o sea, intrapersonal. Muchas veces la propia evolución del paciente también va haciendo que en un momento dado predominen un tipo de síntomas y más adelante predominan otro y en otro momento predominan otros síntomas. Y luego, por otro lado, como la mayor parte de los trastornos que estamos viendo, muchos también, o sea, los trastornos depresivos también son comórbiles y muchos de sus síntomas se solapan con otros trastornos. Muchas veces porque la distinción diagnóstica se hace por la similitud de síntomas. Entonces, hay muchos síntomas que se solapan entre unos trastornos y otros en lugar de hacerlo por procesos mucho más que tienen más entidad, digamos, como hacer la distinción diagnóstica por procesos cognitivos o por los mecanismos neurobiológicos que puedan estar implicados. Una alternativa a estos modelos categoriales es muy interesante porque además se aproxima mucho a la perspectiva de la psicología clínica, de cuando tienes un paciente y haces el análisis funcional de lo que le está pasando a esa persona con todos los factores que están, todas las reacciones, y las interacciones entre ellos que están afectándole, pues es lo que se llama la teoría de redes, que también, digamos, que aspira a, en un momento dado, explicar de mejor manera el hecho de esa heterogeneidad de síntomas y el hecho de la comorbilidad de los síntomas, ¿no?, con los trastornos depresivos y otros trastornos. Y se llama teoría de redes porque concibe los problemas psicológicos, lo tenéis en la página 203, concibe los problemas psicológicos como una serie de cadenas de síntomas donde han podido ocurrir episodios externos que han dado lugar a determinados síntomas, algunos de ellos van a estar causalmente relacionados entre sí. Entonces, a esas relaciones, digamos, las representa esta teoría de redes mediante grafos, mediante líneas que son más gruesas, se representan como más gruesas en función de la fuerza de esa interacción y lo que hacen es análisis matemáticos para establecer esas relaciones entre los distintos factores. Eso permite identificar lo que se llaman índices de centralidad, que son los síntomas más relevantes en la red y se parece, como he dicho, mucho más al análisis funcional que se hace en la psicología clínica ante el estudio del caso de cualquier paciente. Entonces, la comorbilidad, en este caso, desde esta perspectiva, serían esos síntomas puente que aglutinan o que conectan, digamos, diferentes redes de síntomas que han dado lugar a dos entidades separadas, pero que coinciden en un momento dado, en el tiempo, en un mismo sujeto. La representación esta que tenéis en la página 203 es muy ilustrativa y muy fácil de entender. Pero estos conceptos de índices de centralidad y de que la comorbilidad sería los síntomas puente, es interesante que lo recordéis. Bueno, ¿qué cambios se han producido? Pues alguna ya la hemos dicho, ¿no? La separación entre los trastornos depresivos y los bipolares. Y luego se han incluido otros trastornos, el de desregulación disruptiva del estado de ánimo y el disfórico premenstrual, que ha sido, en fin, muy polémico también por las condomaciones. Para unos clínicos o investigadores, pues pueden ser simplemente variaciones fisiológicas de la normalidad. Para otros, pues, sí que tiene ese componente más patológico. Luego, el trastorno depresivo persistente, que es lo que toda la vida se ha llamado distinia, que incluye el trastorno distímico y la depresión mayor crónica, el trastorno depresivo mayor crónico, y se ha eliminado el criterio de exclusión del duelo. Es decir, a día de hoy sí que se puede diagnosticar duelo, sí que se puede diagnosticar un trastorno depresivo mayor, un episodio depresivo mayor en una situación de duelo. Los investigadores siguen utilizando una expresión que no aparece recogida en la clasificación del DSM, pero que es interesante que la conozcáis por si un día os leéis un artículo y aparece, que es la de depresión doble. Depresión doble quiere decir que son aquellas personas en las que coexiste un trastorno depresivo mayor y un trastorno distímico. Es decir, que la sintomatología se ha prolongado más de dos años o más como marca la distinia. ¿De acuerdo? Como lo vamos a ver ahora. Ahora, bueno, aparte de la tristeza, ¿qué más? Que ya podemos incluir todos, ¿no? Que forma parte de la depresión, ¿qué más síntomas? Bueno, pues entre los síntomas anímicos, por supuesto la tristeza, sentirse vacío, nerviosismo, la anestesia emocional, el aplanamiento emocional, no sentir nada, la anestesia. O lo contrario, la sobreproducción emocional de emociones negativas, no solo como la tristeza, sino como la ira, la ansiedad, el miedo, reducción de emociones positivas, por supuesto. Entre los sistemas motivacionales y de conducta también, pues la apatía, la falta de interés, la desesperanza, el retardo psicomotor, gente que habla despacio porque están como bajos de energía, digamos, ¿no? Entre los sistemas cognitivos hay una disfuncionalidad, una deficiencia en los controles ejecutivos. Hay problemas de atención, por ejemplo, problemas de control ejecutivo, o sea, de monitorización de la información, de actualización. Es muy característica la rumiación depresiva, en darle vueltas, y si yo hubiera hecho, sobre todo a contenidos que tienen que ver con la culpa o con la catástrofe a veces, si yo hubiera hecho, si yo hubiera, si no hubiera hecho lo otro, en fin. Dificultades para desenganchar de esos pensamientos negativos y lentitud, lentitud también, menor velocidad de procesamiento. En los ejejes, por ejemplo, eso también se nota, porque hay un crecimiento, sobre todo en la parte frontal de la actividad eje. Entre los síntomas físicos, las tres cuartas partes más o menos cursan con insomnio, pero hay un tercio aproximadamente, o una cuarta parte mejor dicho, que cursa con hipersomnia. Hipersomnia, ¿os acordáis? Que está durmiendo muchas más horas de lo que sería lo habitual, ¿no? Pérdida de apetito, pérdida de peso, fatiga, disminución de deseo sexual, molestias corporales difusas, dolor de espalda, de cabeza, de abdomen, etc. Y luego, los síntomas interpersonales también, pues deterioro de la actuación, desaislamiento, disminución de interés, de mantener relaciones, en fin. Bueno, es importante también las especificaciones. Dentro de los trastornos depresivos, las especificaciones, por un lado, de la gravedad, ¿vale? Aparecerán, sobre todo, en el trastorno de depresión mayor. En cambio, en la distinia no aparecerán. Aquí tenéis todos los trastornos, en los trastornos depresivos, que serán, tal y como aparece en el DSM, son el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, el de depresión mayor, que ya veis que aparece con distintas especificaciones. El trastorno depresivo persistente, que es lo que llamamos la distinia, también con distintas especificaciones, si está en previsión parcial o total, inicio temprano, tardío, etc. Bueno, yo os lo pongo para que lo tengáis, ¿no? Luego, el trastorno disfórico premenstrual, que lo hemos mencionado, y luego ya inducido por sustancias o medicamentos, debido a otras enfermedades médicas. No hay muchas enfermedades que pueden causar depresión. Vamos, simplemente tener un hematocrito de 30, pues lo menos que yo puedo tener es una depresión, ¿no? Otro trastorno depresivo especificado o no especificado, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar, esa es la clasificación completa, vamos a empezar con el trastorno de depresión mayor. El trastorno de depresión mayor dice que se tienen que cumplir cinco o más de los siguientes nueve síntomas, que aparecen cinco, cuatro más en la página siguiente, que han estado presentes durante al menos dos semanas y que representan un cambio respecto al funcionamiento previo. Uno de ellos tiene que ser un estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o placer. Entonces los síntomas son estos, ¿no? Tienen que estar presentes cinco o más. Estado de ánimo deprimido, la mayor parte del día o casi todos los días. En los niños es estado de ánimo, en los adolescentes en vez de tristeza o ánimo deprimido puede ser irritabilidad. Disminución importante del interés y del placer por casi cualquier cosa. Varea importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. Gritación o retraso psicomotor. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Sentimientos de inutilidad y culpabilidad que podría rayar la habilidad casi todos los días. Disminución de la capacidad de concentrarse, de pensar, de tomar decisiones. Pensamientos de muerte recurrentes. No solo miedo a morir, sino deseos de muerte, ideas suicidas recurrentes, aunque no haya un plan o ya propiamente un intento, un plan específico para llevarlo a cabo. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo en varias áreas y no se pueden atribuir a una sustancia o a otra enfermedad. ¿Vale? Bueno. Luego los criterios, bueno, no se explica mejor por otros trastornos que también presentan síntomas depresivos a veces, como el trastorno esquizoafectivo u otros, o trastornos psicóticos. Y luego las especificaciones de la gravedad. ¿De acuerdo? En el caso de la depresión, es importante hacer las especificaciones, del trastorno depresivo mayor, es importante hacer las especificaciones de gravedad. Bueno, el trastorno, perdón, es algo más prevalente en mujeres. La mayor parte de las veces, o sea, el grupo de mayor riesgo será alrededor de la treintena, aunque en las mujeres, en España, la edad de inicio es algo más alta. Será menos en personas que conviven, en personas casadas. Y vivir solos y con pocos ingresos duplica el riesgo. El curso es variable, puede haber una recuperación, la recuperación promedio dura alrededor de dos años, aunque el 50% después presenta recaídas y un 12% hace un curso crónico. De cuanto más tarde empieza la depresión, peor pronóstico tiene. Muchas veces se ha relacionado la aparición por primera vez, el primer episodio de una depresión, o una edad avanzada con la demencia, como un precursor, digamos, de que esa persona más adelante puede que desarrolle una demencia. Es muy interesante el efecto Kindle, o desensibilización, que viene a decir que, a medida que se repiten los episodios, aumenta la sensibilidad a desarrollar los síntomas con estresores cada vez más mínimos. Es decir, que en lugar de haber una habitación, hay lo contrario, una sensibilización. Hay una alteración en el funcionamiento social y laboral, mayor riesgo de enfermedades físicas, también de suicidio, de consumo, de toma de decisiones precipitadas, y hay una comorbilidad muy elevada con el estado de ánimo deprimido, pero que hay que diferenciarlo del trastorno de depresión mayor. Para eso, la página 211, la tablita de esta figura 6-9, es importante, porque fijaros que síntomas depresivos o estado de ánimo depresivo aparece en trastornos de ansiedad, en los trastornos bipolares, en las reacciones normales de duelo, en trastornos del sueño, en la demencia, en trastornos sexuales, eso no lo convierte a ese estado de ánimo depresivo en un trastorno de depresión mayor, aunque también haya un estado de ánimo deprimido en otros trastornos. Cuando aparecen dos o más trastornos, uno de ellos es la depresión, para saber cuál es el diagnóstico primario o secundario, pues se siguen dos criterios, digamos, por un lado el criterio cronológico que apareció antes y por otro lado un criterio causal, o sea, pudo el factor A desencadenar el factor B, por ejemplo, es muy comórbil el alcohol, el alcoholismo con la depresión, pero ¿qué fue antes? ¿el alcohol o la depresión? En muchas ocasiones la depresión ha sido consecuencia del abuso de alcohol. O sea, que en ese caso, por ejemplo, sí que podríamos decir que el alcohol podría tener una relación de causalidad, digamos, ¿no? Sobre la depresión. Y luego, bueno, la diferenciación, duelo, trastorno depresivo mayor, que está así muy detallada en la página 212, en estos momentos el DSM-5 sí que permite diagnosticar una depresión en los dolientes, es decir, en la gente que está pasando un duelo sí cumple los criterios durante al menos 15 días, ¿de acuerdo? Bien, la distinia, el trastorno depresivo persistente, en teoría, es un trastorno más leve. De hecho, como en teoría es más leve, no tiene criterios de gravedad, de leve, moderado, grave, etcétera, que hemos visto en el trastorno depresivo mayor, no aparece en la distinia. En la distinia se exigen menos síntomas y durante menos tiempo y en general la aparición de los síntomas es de menor intensidad. Lo que pasa es que los síntomas tienen una duración muy larga de alrededor de dos años, ¿de acuerdo? Entonces, aparecen dos durante este periodo aparecen dos o más de los siguientes síntomas durante un de estos síntomas, poca energía, fatiga, baja autoestima, poco apetito, o sobrealimentación, etcétera, durante dos años, en el caso de niños adolescentes es un año y nunca ha cumplido todos los criterios para un trastorno porque no cumplen los criterios para un trastorno de depresión mayor. En el criterio A es que el estado de ánimo se ha deprimido durante la mayor parte del día y durante muchos días junto con dos o más de estos síntomas y que todo esto se prolongue durante al menos dos años o un año en el caso de los niños. Nunca ha habido un episodio maníaco, un episodio hipomaníaco ni ciclotínico ni otros trastornos esquizoafectivos, esquizofrenia o no se puede atribuir a la enfermedad, fármacos, sustancias, etcétera, pero sí que causan malestar clínicamente significativo. Bueno, el siguiente trastorno, el de desolación disruptiva del estado de ánimo es una persona digamos que tiene un temperamento así como más explosivo y que tiene accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente o a veces con el comportamiento en agresiones físicas o a personas o a objetos que es totalmente desproporcionado respecto a la situación o a la provocación. Esos ataques digamos de cólera no concuerdan con el desarrollo, es decir, no se trata de aplicarlo el diagnóstico a críos que tengan una rabieta con tres años mucho menos. El estado de ánimo estos accesos es persistentemente irritable e irascible la mayor parte del día y todos estos síntomas desde el primero desde la hasta la de han estado presentes durante los meses doce meses o más. ¿Vale? Y aparecen además en dos o tres al menos en dos de tres contextos, es decir, que no sea que aparezca solo en el ámbito familiar y no aparezca nunca en otros ámbitos porque entonces estaríamos hablando de otra situación totalmente distinta. ¿Vale? El primer diagnóstico no se puede hacer antes de los seis años ni después de los dieciocho. Por la historia lo normal es que empiecen antes de los diez años asintomatología. Nunca ha habido un periodo bien definido durante el cual se hayan cumplido todos los criterios diagnósticos salvo la educación y los comportamientos no se producen, estos comportamientos de ataques de cólera no se producen solo en el curso de otros trastornos mentales o otro tipo de problemáticas ni vinculado a sustancias, a consumos ni a otras enfermedades médicas o neurológicas. El disfórico premenstrual, bueno, pues en la mayoría de los ciclos menstruales cinco de los síntomas han de estar presentes en la última semana y antes del inicio de la menstruación y mejorar a partir de que aparece la menstruación. Uno de los síntomas ha de estar presente la labialidad afectiva en la irritabilidad o el estado de ánimo intensamente deprimido o la ansiedad y uno de los siguientes también hasta un total de cinco síntomas disminución de interés, dificultad subjetiva, letrago, fatigabilidad, cambio de apetito, hipersomnio, misomnio, sensación de hinchazón o tumefacción en las mamas, dolor articular, etc. Bueno, la mayoría de estos, o sea, todos estos criterios han de cumplir durante la mayoría de los ciclos menstruales a lo largo del año anterior generan malestar significativo y no se debe porque esté agravando otro problema ni psiquiátrico, ni fisiológico, ni ginecológico, ni de ningún tipo, ¿no? Ni asociado al consumo de alguna sustancia o de alguna otra enfermedad médica. Hay otras enfermedades médicas que también causan, cursan con síntomas depresivos y podéis encontrar un listado, digamos, en la página 214, en la tabla 612, que es muy interesante porque aparece una sintomatología de corte depresivo asociado a algunas patologías neurológicas, autoinmunes, inflamatorias, metabólicas, endocrinas, algunos tipos de fármacos, por cierto, algunos de ellos pues muy común, también al consumo de alcohol, como hemos dicho antes, bueno, enfermedades víricas, bacterianas, etcétera. Bueno, ¿cuál es la etiología? Bueno, pues hay varios modelos. Por un lado, los modelos biológicos uno de los modelos que es el de que hay un desequilibrio en las monoaminas, especialmente una reducción de la serotonina, noradrenalina y dopamina que a su vez podría tener o una causa biológica, una causa genética, por ejemplo, o también tener un origen ambiental. Sabemos que los antidepresivos, serotoninérgicos o los atípicos, o que tienen más componentes, suelen ser eficaces en algunas depresiones, pero que sea eficaz no quiere decir que sea la causa del trastorno, ¿de acuerdo? Pero es el modelo, digamos, más biológico, de los modelos biológicos pues el más aceptado, digamos, hasta el momento. Dentro de los modelos psicológicos, en lo que se... lo que tratan de encontrar es cuáles son los factores de vulnerabilidad psicológica que hacen que una persona sea más dada a desarrollar un trastorno de ansiedad. Entonces, ahí tenemos pues tres modelos, fundamentalmente, el de la teoría de la depresión de Beck, que como sabemos está basada en creencias irracionales, en actitudes disfuncionales, y entonces todos esos sesgos, esos esquemas cognitivos actúan como filtro de lo que nos pasa en el mundo y esos filtros provocan errores cognitivos que hacen que malinterpretemos la realidad y que provocan a su vez pues baja autoestima. Por ejemplo, no me ha llamado. Me tenía que haber llamado por teléfono, vamos a escoger mi pareja. No me ha llamado. Si no me ha llamado quiere decir que no me quiere. O sea, no se me pasa por la cabeza que a lo mejor pues se le ha olvidado o simplemente no ha podido o igual ha llamado y no mandado la llamada o está en un sitio que no tiene cobertura. No, es que no me quiere. O sea, si no me ha llamado ya está. Una interpretación sesgada, totalmente, totalmente polarizada que provoca inmediatamente pensamientos automáticos, triada negativa, pesimismo, reacción emocional negativa, etcétera. Bueno, es una simpleza el ejemplo pero para que veamos cómo funciona. El estilo de desesperanza de Abraham sobre el estilo atribucional negativo que establece que todo lo negativo que nos pase es por causa interna estable y global. O sea, todo lo malo que me pase va a ser por mi culpa, por mi responsabilidad, además por razones que son estables en mí, o sea, que no las puedo cambiar y además para todas las fácegas de la vida. Por lo tanto, eso da lugar a una perspectiva, digamos, de indefensión porque no puedo hacer nada con ese estilo atribucional y por lo tanto a un estado de ánimo depresivo. Y luego Leninson, la teoría cognitivo-conductual que plantea más, bueno, cognitivo-conductual pero se apoya mucho también en la pérdida de reforzadores que supone el hecho que la existencia de déficits de habilidades sociales y de solución de problemas y de conductas de autocontrol provoca que la persona tiene menos exposición a actividades positivas, a relaciones sociales y por lo tanto sufre una pérdida de reforzadores y por lo tanto eso es lo que lleva a los estados de ánimo de corte depresivo. La teoría de Nole, Noke o Eczema pone el énfasis en la rumiación sobre todo en el estilo cognitivo-repetitivo y además habla de peor pronóstico cuando encontramos sujetos con depresión que además tienen esa sobreproducción emocional. o sea de estar continuamente dando vueltas porque esa rumiación lo que hace es actualizar, traer continuamente a la memoria, a la atención, a la conciencia ideas negativas y entonces hace que continuamente estemos generando emociones negativas también. Eso interfiere además la posibilidad de hacer actividades ratificantes y bajar la tasa de esfuerzo positivo. Los modelos integradores lo que tratan de encajar digamos es por un lado el componente biológico como primer impacto digamos y la fuerza de los estresores el efecto de posibles estresores factores externos como desencadenantes digamos como el segundo impacto el modelo de tesis y a tesis o de la teoría del noble impacto se ha llevado de varias maneras un primer impacto de tipo biológico y luego un segundo impacto o sea una vulnerabilidad de tipo biológica y luego un segundo impacto de algún factor ambiental estresante exterior que termina por desencadenar los síntomas depresivos no hay mucho de acuerdo respecto a esos factores de vulnerabilidad sí que se han propuesto algunos pues desde el modelo cognitivo-conductual déficit de habilidades sociales como factor de vulnerabilidad psicológica dificultades en la solución de problemas y en el autocontrol pérdida de refuerzo de refuerzos positivos desde los modelos cognitivos pues los esquemas cognitivos depresivos de Beck o el estilo atribucional de Abramson o el modelo biológico también el desequilibrio previo en las monaminas la serotonina adrenalina o dopamina pero bueno lo que sí sabemos es que aunque no tengamos un modelo claro demasiado y eso que desde el punto de vista cognitivo los modelos o sea desde el punto de vista de la prosanilina en el asunto de la depresión los modelos cognitivos y conductores son bastante eficaces también desde el punto de vista del tratamiento y de la prevención de recaídas en ese sentido más que los farmacológicos porque las personas aprenden a cambiar digamos su manera de analizar las cosas y su manera de reaccionar a ellas a ver si no se nos cuelga un poquito bueno entonces al final cuáles son las teorías más útiles pues las que agrupan más modelos de factores más factores que son más ricas ¿no? las que tienen en cuenta ese efecto del doble impacto ¿no? el modelo de diapresis estrés o doble impacto las que tienen en cuenta variables cognitivas muy relevantes las que tienen en cuenta que las cogniciones negativas los pensamientos negativos los esquemas etcétera erróneos son precursores del estado de ánimo de tipo depresivo las que ponen también peso en la capacidad de las habilidades interpersonales y de solución de problemas para buscar actividades de corte gratificante y por lo tanto incrementar la tasa de refuerzo positivo y luego no hay que menospreciar el efecto este de sensibilización ¿vale? de que cuantas más veces va al cantar o al río más probabilidades tiene que se rompa ¿no? que diría mi abuela es decir que la activación repetida en distintos episodios de esquemas cognitivos negativos hace que más rápidamente se experimenten ese tipo de emociones asociadas a esos esquemas cognitivos negativos ¿de acuerdo? bueno y luego como elementos transdiagnósticos como ya hemos visto que es muy comórbida con trastornos de ansiedad con muchos otros trastornos pues vemos que algunos de los procesos que tiene van a ser compartidos con otras problemáticas pero en cambio va a haber dos que son sobre todo estos dos que bueno que he puesto aquí son los que os trae manual como específicos por un lado dentro de los procesos atencionales es específico de la depresión el sesgo atencional de autoprotección reducido es decir de información positiva es decir que atiende muy mal a las señales positivas ¿de acuerdo? eso es algo específico de la depresión de la persona con depresión que esa información positiva que le autoprotegería que sería positiva para él pues no le presta atención ¿de acuerdo? sesgo atencional pero negativo reducido ¿vale? eso es específico y luego el siguiente componente el siguiente proceso de pensamiento que también es específico de los depresivos es esto que pues señaló ahí con la flechita amarilla la conciencia metacognitiva reducida es decir la capacidad para ver los pensamientos como eventos mentales más que como realidades o sea el problema es que lo que piensan crees reaccionan como si fuera verdad si pienso que todo es una porquería pues reacciono como si de verdad todo fuera una porquería digamos que le doy peso de realidad a lo que no son más que ideas cosas que a mí me pasan por la cabeza y eso también es muy específico de la depresión lo que yo pienso y como lo experimento yo de manera negativa reacciono como si fuese la realidad luego otros sesgos que también se dan los procesos de memoria por ejemplo recuerdos selectivos de información negativa se acuerdan de las cosas negativas procesos de razonamiento pues un vestido atribucional negativo sesgo negativo de expectativas rumiaciones creencias sobre los procesos pensamientos evitación los procesos culturales evitación inactividad retraimiento pero estos dos he señalado el sesgo atencional de autoprotección reducido o sea fijarse solo no darse cuenta de los elementos positivos y lo de creer o sea actuar como si los pensamientos fuesen la realidad la conciencia metacognitiva reducida esos son digamos elementos transdiagnósticos específicos más de la depresión bueno y luego la evaluación es compleja o sea por eso en el libro muy 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 acertadamente os indica primero una entrevista muy abierta no muy estructurada para que la persona tenga ocasión de explayarse sobre todo sus pensamientos sus ideas sus preocupaciones sus sentimientos etcétera etcétera y después ya tratar de acotar digamos la sintomatología a través de entrevistas algo más estructuradas con un patrón oro ¿vale? también para la cuantificación no para el diagnóstico pero para la cuantificación depresiva es decir para saber cómo cuánto digamos hay las escalas digamos hay muchas pero señalan estas que son las que usamos muchísima gente en el mundo en la escala de depresión de Beck que es autoaplicada o sea el sujeto la rellena y heteroaplicada que es una escala de apreciación por el clínico en una serie de síntomas en distinta intensidad que esa la rellena el clínico es decir la es una escala pues que tiene cuatro o cinco opciones para cada síntoma cuatro o cinco opciones de intensidad y en función de las respuestas del sujeto y tal pues la vas valorando que es la de Hamilton Hamilton también tiene una escala de evaluación de la ansiedad y esta de depresión y luego lo que es muy importante en las personas con depresión es evaluar también el riesgo de suicidio tanto los factores de riesgo como los factores de protección también hay elementos en el tener enganche con la vida o sea el tener familia el tener responsabilidades el tener un trabajo el tener amistades el tener más intereses todo eso nos engancha a la vida cuando uno y por lo tanto aunque uno tenga deseos de muerte o ideas suicidas esos elementos de protección nos van a nos van a limitar digamos en el impulso al suicidio van a ser factores de protección hay que evaluar los dos aspectos y estas dos escalas la de desesperanza de B no es la de depresión esa es esperanza la tenéis por internet la ponéis la encontraréis enseguida ya lo veréis bueno todas estas todas la de Hampton la de depresión ya se la deja de Hampton también la de depresión de B está en por internet púlula vamos y luego la escala de riesgo suicida de Plucci también es muy muy útil ¿de acuerdo? bueno y luego ya ya está bueno aquí se acaba el tema ¿alguna cuestión sobre este bloque de los trastornos depresivos? bueno pues vamos a ver los bipolares que así nos cunde ¿vale? un poquito los he querido hacer un poco más breve porque es que ha habido algunos que han sido eternos bueno los trastornos bipolares el trastorno bipolar es un trastorno crónico de la afectividad que se caracteriza porque va oscilando entre periodos de hiperactivación e hiperexcitación que son las fases que llamamos de manía o hipomanía y que se alternan con fases de tipo depresivo ¿de acuerdo? que son fases donde priman los síntomas depresivos de inhibición ánimo triste y también hay periodos de normalidad digamos de estabilidad clínica donde el estado de ánimo es eutímico es decir es normal es muy común también que aparezcan síntomas mixtos que aparezcan perdón episodios mixtos episodios mixtos van a ser episodios en los que va a haber a la vez síntomas maníacos y síntomas depresivos esto es muy muy común es un trastorno grave tiende a la cronicidad tiende a las recaídas y sobre todo al empobrecimiento funcional importante claramente el peso biológico es muy muy importante en este trastorno y la parte psicológica que la la menciono ya en ese sentido es eficaz en el sentido de que la psicoeducación por ejemplo puede educar el hecho es eficaz educando al paciente para identificar los prodromos es decir para darse cuenta de cuando su estado de ánimo empieza a girar y aprender a detectar en sí mismo síntomas que al principio digamos significan un cambio de fase un cambio de ciclo y que puede estar incubando o bien un proceso depresivo o bien un proceso maníaco ¿de acuerdo? eso eso es muy importante porque ayuda mucho al autocontrol del paciente del propio paciente y a la posibilidad de regular mucho mejor la la sintomatología desde el punto de vista del uso de los fármacos la identificación de los prodromos bueno entonces lo que tiene una tasa de suicidios muy alta también muy alta y en los trastornos bipolares no es que la persona tenga dos enfermedades ¿vale? dentales no es que tenga manía por un lado y depresión por otra sino que esa oscilación es en sí misma la enfermedad ¿de acuerdo? es una única enfermedad entonces llamamos trastornos monopolares cuando solamente hay un polo del trastorno afectivo por ejemplo las depresiones que hemos visto antes si solo hay depresión pues sería un trastorno monopolar o solo manía por ejemplo o bipolar cuando hay ambas polaridades ¿vale? cuando las personas alternan perigalterna no cambian de periodos maníacos a periodos depresivos bueno entonces lo normal es que haya muchas veces síntomas mixtos incluso a veces en las fases agudas pueden aparecer síntomas de tipo psicótico sobre todo en la fase de manía pueden aparecer síntomas vamos megalomaníacos y delirios de grandeza o sea delirios de riqueza pero tampoco es lo más habitual ¿vale? pero si aparecen generalmente es así el trastorno bipolar llamamos trastorno bipolar aquel que exista o haya existido alguna vez un episodio maníaco o hipomaniaco ¿vale? dentro de los trastornos bipolares llamaremos tipo 1 al que ha tenido alguna vez un episodio de manía ¿vale? y tipo 2 al que ha tenido episodios de hipomanía pero nunca de manía ¿vale? no sé si se ha entendido esto a ver por ejemplo tenemos una persona que ha tenido una depresión de momento una depresión ¿vale? diremos que ha tenido un trastorno depresivo ¿vale? una depresión mayor o lo que sea que haya tenido ¿vale? bueno ha tenido esa depresión y luego al cabo de 2 años vaya a hacer un cuadro maníaco ¿vale? entonces ¿cómo lo diagnosticaríamos? venga Sonia María Jesús ¿cómo lo diagnosticaríamos? lo diagnosticaríamos como trastorno bipolar tipo 1 ¿vale? ha tenido primero un episodio depresivo ¿vale? hace 2 años luego ha estado normal ha estado bien eso y al cabo del tiempo hace un episodio de manía ¿vale? entonces ese diagnóstico que tuvo de depresión se reconvierte a la vista de la evolución que está teniendo en un trastorno bipolar tipo 1 ¿vale? si en lugar de manía tuviese un episodio de hipomanía que vamos a ver que es algo más leve que la manía pues se llama así hipomanía pues lo llamaríamos tipo 2 ¿de acuerdo? eso es el tipo 2 nunca ha tenido un episodio de manía pero sí que ha podido tener episodios de hipomanía ¿de acuerdo? pero nunca de manía si hubiese tenido de manía sería tipo 1 ¿vale? ¿sí? vale muy bien lo pongo así porque así queda como más clarito entonces bueno cuando la persona está en fase depresiva la sintomatología es pues bastante parecida a la depresión que acabamos de ver antes aunque bien es verdad que algunos síntomas son un poco distintos y sobre todo que muchas veces se presentan en combinación con síntomas de manía es decir que no aparece necesariamente los síntomas depresivos en un estado de abatimiento total como hemos visto en el estado en el trastorno depresivo ¿no? que hemos visto en el capítulo anterior sino que puede aparecer el estado de ánimo triste en una persona que está a la vez súper irritada que además no duerme que está hiperactiva que no es que esté alegre que es que está irritada ¿de acuerdo? es decir la sintomatología puede ser muy polivalente y es muy común también la existencia de episodios mixtos de síntomas mixtos de síntomas de tipo depresivo y de síntomas de tipo maníaco ¿vale? en la fase de manía los síntomas pueden ser la euforia y la alegría pero teñida además de irritabilidad de mucha hostilidad de irastibilidad porque claro están tan eufóricos que van a conquistar el mundo o sea se lo van a comer entero entonces empiezan a hacer y a decir cosas pues que van a vender todo y bueno van a montar un negocio en el desierto de Atacama y bueno se van a hacer de oro ahí vendiendo bucadíos de jamón ¿sabéis? ahí en Atacama y claro la familia dice pero chico ¿dónde vas? ¿dónde vas? y entonces eso genera mucha irritabilidad ¿no? o sea es muy difícil convivir una persona en esa en esa etapa porque además son capaces de venderlo todo de irse a la otra punta del planeta o sea son capaces de poner patas arriba de su vida por eso es un trastorno en el que hay que controlar muy bien la clínica pero muchas veces también hay que tomar medidas legales para proteger al propio paciente de sus propias decisiones que en un momento de euforia es capaz de hacer que lo mismo se va y se casa con un pequeño árabe y tira la casa por la ventana y le regala 40.000 canellos o sea es que en fin es decir algo que os parezca entonces esa combinación de síntomas o sea cuando está en manía no quiere decir que esté solo alegre a veces está alegre pero muchas veces lo que está sobre todo es irritado muy expansivo Antonita la Fantástica es Napoleón va a hacer chales en la luna o sea unas cosas claro la gente cuando la familia cuando lo intenta aterrizar un poco pues se encuentra con alguien que se pone como atacado y es muy muy difícil de controlar bueno aparece en otro conjunto de síntomas motivacionales y conductuales también dan muchos problemas legales porque se meten en conductas sexuales impropias o incluso ilegales directamente enseguida piensan que es que la cajera cuando le ha dado la vuelta le ha echado los tejos y entonces se le tira la yugular y le cae una denuncia en fin gasto compulsivo consumo de sustancias conducción temeraria asumir muchas conductas de riesgo porque claro es que de repente están que son superman entonces que ocurren todo y se atreven con todo y se meten en muchos ríos en esa etapa síntomas cognitivos hipernesia o sea creen que lo saben todo tienen taquipsiquia o sea el pensamiento les va que no pueden parar no pueden parar tampoco pueden parar de hablar vale taquilalia también distraibilidad falta de concentración entre los síntomas físicos sobre todo todo lo que tiene que ver con la hiperactividad vegetativa ¿no? del sistema y con las somatizaciones taquicardia disnea dolores de cabeza los síntomas interpersonales ellos se sienten con una bomba o sea ellos están egosintónicos en su vida han estado mejor pero claro con los de al lado a tortas porque con esta actitud y estos comportamientos pues la conflictividad es enorme pero como ellos están se sienten como nunca como nunca en la vida pues ni solicitan ni aceptan tratamiento entonces son de los pacientes en los que muchas muchas veces en fase aguda hay que ordenar un internamiento involuntario porque si no son capaces de destrojarse la vida o de suicidarse o de destrojarse la vida o la de muchos otros sin querer o sea totalmente enajenados de manía en ese momento ¿no? y los síntomas psicóticos que aparecen esto es importante también pueden aparecer tanto en la fase de manía digamos como en la fase de depresión en la fase de depresión suelen ser delirios de culpa ruina o preocupación por enfermedades y en la fase de manía pues suelen ser megalomaníacos de grandeza poder etc si el delirio si aparecen los síntomas psicóticos aparecen y el contenido delirante es congruente con la fase afectiva en la que está o sea si aparecen delirios de culpa y el estado de ánimo depresivo diremos que el delirio es congruente con un estado de ánimo vale si aparece delirios de ruina y de culpa en una fase maníaca diremos que es incongruente porque en la fase maníaca tenía que estar pensando que es el rey de la selva ¿no? entonces ahí diremos que el delirio es incongruente y eso también es un factor de gravedad ¿de acuerdo? bueno pues ya tenemos que dejarlo aquí no es muy difícil el tema la parte de terapia no es muy complicada sobre todo distinguir bien tipo 1 tipo 2 aprendeos la sintomatología de la manía y de la hipomanía las distinciones y bueno pues el próximo día le daremos un repasito y haremos el tema de los trastornos de personalidad porque es imposible hacer los temas la semana que viene y voy a optar porque veamos un poco más a fondo el de trastornos de personalidad que tal y como vienen las nuevas propuestas creo que es de mayor complejidad ¿vale? pero hasta entonces pues ya sabéis que estaré en el correo en el foro y aquí hasta el final hasta el día de los hechos ¿de acuerdo? bueno que estudiéis mucho muchas gracias a todos por vuestra atención y que que nos vemos el miércoles que viene ¿de acuerdo? venga muchas gracias gracias hasta luego